Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Lengen y hoy estamos en un nuevo vídeo de Stardew Valley Y bueno, en este vídeo muchos me lo habéis pedido, bueno unos cuantos me lo habéis pedido, me habéis preguntado de cómo se hace, etc, etc Es muy sencillo como buscar en Youtube también porque hay más videotutoriales, pero si lo queréis que lo haga yo, pues lo hago yo Es súper sencillo, vamos a instalar mods en Stardew Valley y es súper fácil, súper rápido y ya está, súper fácil, vaya Antes de nada, antes de empezar con el vídeo y al grano, recordaros que me podéis seguir aquí en Twitch, en el cual estamos haciendo directos muy, estamos muy activos la verdad Y para saber los horarios de Twitch y de los vídeos de Youtube, bueno, de los vídeos de Youtube sigue siendo igual toda la vida Pero en Twitch, pues los directos, muy fácil, vais al canal de Discord o en Twitter, que también lo publico en el momento que voy a hacer el directo Pero si vais a Twitter y en notificaciones, pues ahí está el horario, si os queréis unir y aquí podéis mandar vuestras fotitos de Stardew Valley Podéis hablar conmigo de otros juegos también que sean similares a Stardew Valley, también podéis mandar fotitos Somos muy poquito, el canal de Discord está ahora mismo recién creado, vaya, llevo dos días con él, como aquel que dice Entonces no tiene muchas cositas, pero poquito a poco, si vais entrando y vais aportando y todo eso, pues el canal irá creciendo en Discord Y ahí podemos interactuar entre nosotros y me podéis preguntar cualquier cosita Aparte de eso, nada más, suscribiros si no estáis suscritos, si es el primer vídeo que veis mío, se agradece un montón A vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón, estamos con un reto de llegar a mis suscriptores Así que ya queda poquito, no sé cuando estéis viendo este vídeo, no sé a cuánto estaremos Pero ya va quedando poquito, igual que en Twitch, estamos con llegar a 50 seguidores Que nos queda nada y menos Pero bueno, sin más dilación, vamos a pasar a instalar mods en Stardew Valley Es súper sencillo, entráis en Nexus Mods, ya estáis viendo la página, Nexus Mods, lo ponéis Entráis, fácil, rápido y ahora Populares en 30 días, nuevos en esta semana, nuevos hoy, vale Yo recomiendo, por mi experiencia, por confianza, vaya, no es por nada Que sí, que estos pueden funcionar los nuevos que han salido hoy Pero yo, lo que me dan más confianza es los que han sido populares en todo este tiempo En todo este tiempo, yo creo que son Popular All Time Yo creo que es lo más fiable, son los que mejores funcionan, los que mejor están actualizados Y los que mejor van Así que si diríais, ¿cuál me recomienda? Pues venid aquí y empezáis a buscar los mods que vosotros queráis Bueno, empezando Este es esencial, vale Pero os voy a decir cómo funciona lo de los mods Para que lo sepáis Eh, mirad Es muy sencillo Vais a un mod, vale Yo he cogido el expande Que ahora mismo tenemos la serie del expande Y ahora, hay varias pestañitas La más importante es la descripción Y la de archivos, vale Las demás, bueno Si las queréis ver, pues las veis Pero lo más importante son estas dos ¿Qué es importante? Sabéis lo que tiene el mod, vale Es lo... Es importante, sabéis lo que lleva Después, aquí Tienen sus requerimientos Requisitos, vaya Y esto sí que es importante, vale Eh... Mods que necesita, vale Aparte del expande El expande para funcionar Necesita toda esta lista de mods Vale Antes de él funcionar Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Muy fácil Pincháis botón derecho Le dais abrir una nueva pestaña Y os abre el mod Que tenéis que descargar Este mod Vais a requisitos ¿Y qué os dice? Que necesita el smappy Pero el smappy También lo necesitamos aquí, vale Entonces Muchos Eh... Vendrán Repetidos Pero vaya Vosotros le vais dando Y... Y en los que os vayan pidiendo Más requisitos Pues le vais dando A todos los requisitos ¿Por qué? Porque este también necesita el smappy El smappy lo necesitan todos Para... Así de en rápido El smappy es el principal Porque va a ser el launcher Con el cual vais a tener que abrir el juego Una vez que descarguéis el smappy Que es esto ¿Vale? Y lo abráis Y lo descomprimáis Y lo instaléis Se os quedará Una cosita Tal como esta ¿Vale? Esto cuando le dais Os abre El... El juego Eh... Pero ya con todos los mods cargados ¿Cómo se instala un mod? Muy sencillo Vamos Le dais aquí A perfiles A los... A los archivos Y os venís al más reciente ¿Ok? Este es el más reciente Es la versión más reciente Mira que... Este compatible Con... Con el smappy Que vosotros tenéis Más... También el start ¿Vale? Le dais a descargar manual Muy sencillo ¿Vale? Te dice que necesitas el smappy Si o si Tú le das a descargar Y ahora te dice Free Slow Do Eh... Do 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 Solo do No tenéis que pagar Solo tenéis que esperar 5 segundos Y os lo descarga Muy sencillo Os vais a descargar, que ya lo tenéis aquí, le dais a mostrar carpeta, bueno, se ha abierto en la otra pantalla, perdonadme, le dais a mostrar carpeta, copiáis el archivo, yo no lo voy a hacer, copiáis este archivo, lo copiáis y os venís al Smappy, a este, que lo habéis tenido que instalar previamente. Le dais a abrir ubicación de archivo, se os abre esto, que esto es dentro del juego de Stardew Valley, ¿vale? Esto es el Stardew Valley, pues Stardew Valley ya trae una carpeta que pone mods, si no os traéis la carpeta que pone mods, da igual, creadlo vosotros, ¿vale? Os creáis vosotros la propia carpeta y solo tenéis que abrir, copiáis, por ejemplo este, y le dais a extraer aquí, ya está, y eso os abre, ¿vale? Y se pondrá la carpetita aquí, y final, ya lo tenéis dentro del juego. Una vez que abréis el Smappy, os habrá el juego con todos los mods. ¿Queréis ver cómo funciona? Pues muy fácil, mirad, le dais dos veces y empieza a cargar, ¿vale? Sencillo. Y empieza a cargar todos los mods. Si está todo bien, no os pondrá ninguno en rojo. Si habéis descargado, mira, si hay alguna actualización, os lo pone así en moradito, ¿vale? Pero si hay alguno que está mal, os lo pondrá en rojo y os dirá el por qué está mal, ¿vale? Entonces lo tenéis que mirar vosotros. Eso, os dirá el error y vosotros pues miráis el error y listo. Y ya os abre el juego normal y ya está, ya está los mods cargados. Si no queréis jugar con mods, solo con iros a Steam y iros al juego normal, podéis jugar sin ningún mod y listo, ¿vale? Así que lo he dicho. Espero que os haya gustado, que os haya molado. Decidme cualquier dudita que tengáis, cualquier cosilla, pues me la decís y os la digo. Yo creo que es súper sencillo, súper fácil, solo con entrar en Nexus Mods. Entrar en el juego. Es tarde y vale. Y ahora iros a lo que os guste, ¿vale? Que no me queréis hacer caso y queréis coger este, por ejemplo, el que vosotros os mole. O empezar a mirar listas. Hay un montón de mods. Hay una barbaridad. O sea, infinidad. Vais a poder hacer con el juego lo que queráis. Así que eso. Bueno, hay mods especiales los cuales no se abren con Smappy, ¿vale? Que tenéis que cambiar archivos en el juego, etcétera, 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 ¿vale? Pero eso yo no me meto. Vosotros haced lo que queráis. Si vosotros queréis cambiar los archivos dentro del juego, lo cambiáis. El juego se puede romper, también os lo digo. Pero si lo queréis hacer, pues lo hacéis. Si no, pues esa es la manera muy sencilla. Vaya, antes de descargar cualquier mod, miradlo. Si os dice que va con el Smappy y solo es meterlo en la carpeta de mod de Smappy, pues listo, ¿vale? Es súper, súper sencillo. Así que lo he dicho. Espero que os haya gustado. Y si dejáis un like y una suscripción, si es el primer vídeo que veis mío, se agradece muchísimo. Así que aquí tenéis el canal para que lo veáis. Y aquí tenéis Twitch también, ¿vale? En la descripción estará toda la información. Así que lo he dicho. Muchas, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo barra directo. ¡Chao, chao!